Son las 3.36 de la tarde, señores. Para terminar con broche de oro, o como plato de fondo, de esta central de informaciones, vea usted lo que tenemos aquí en nuestra mesa. No sé si puedan, por favor, amigos, nuestros camarógrafos. Ahí está, vean eso. Qué maravilla, ese lo hemos saltado. Buena toma, buena toma. Jugosita la carne. Acá está el ceviche. Lo voy a mostrar. Vean ustedes el ceviche. El ají de gallina. Chicha. Chicha de maíz. Y esto, por supuesto, no podía faltar, pues, el pisco sour. Hoy nos visita Nilo Docarmo, chef ejecutivo de Peruvian Experience, experiencia peruana. Esto es algo que demuestra, si es que hacía falta, que la gastronomía peruana es inigualable. Nilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido y gracias. Gracias por este regalo, ¿eh? No, gracias. Por este regalo culinario. Gracias a ti por la invitación. Y, bueno, acá estamos celebrando, pues, un año más de haber ganado, esta es la octava vez que ganamos el World Culinary, el premio Culinary Award, ¿no? Así es. Entonces, por octavo año consecutivo, tengo acá la información, tres premios World Travel Awards, conocidos como los Oscar de la industria turística. ¿En qué categorías? Bueno, hemos ganado en las tres categorías, en turismo, en el mejor lugar, que viene a ser Machu Picchu, y obviamente en nuestra amada y reconocida gastronomía. Bueno, a ver, cuéntanos algo acerca de Peruvian Experience. Es una experiencia maravillosa, pero no es únicamente degustar. Claro, es parte del viaje. A ver, ¿cómo es ese viaje imaginario? Es conocer el Perú en dos horas. La gente, los turistas, el mismo peruano tienen la oportunidad de conocer y encontrarse con bailes, encontrarse con historias de cada plato emblemático, como vemos acá, el ají de gallina, el lomo saltado, el ceviche, donde personas le van a ir contando de a pocos y dándole pequeños tips. Va a haber clases, puedes hacer clases de pisco sour. La idea es que en este lugar encontremos todo lo que el Perú necesita en dos horas, literalmente. En dos horas nada más. Bueno, a ver, y esta experiencia de participar a nivel internacional, ¿cómo es recibida, sobre todo, de parte de los participantes de otros países? Mira. ¿Cuál es el concepto que tienen acerca de nuestra gastronomía? Bueno, como ves, en los últimos años realmente la gastronomía se ha vuelto a un nivel súper. Nosotros ahora prácticamente estamos dentro de los top 5 dentro de la gastronomía. Y obviamente darnos estos premios, como digo, es el octavo seguido que hay que seguir trabajando. Se han hecho a raíz de que casi toda la gente en el área de gastronomía, por ejemplo, se han juntado y todos vamos por el mismo lugar. No estamos viendo solo las cosas personales, ¿no? Esa parte también es muy importante, porque al final creo que hay campo para todos y se ven con los premios y reconocimientos que tenemos constantemente para la culinaria peruana, ¿no? ¿Y qué hace que la comida peruana tenga tanto éxito? Tenemos muchas cosas. Tenemos la costa, la sierra y la selva, que muchos países no las tienen. Entonces, de ahí podemos sacar prácticamente la mayoría de insumos. Tenemos nuestras bebidas como el pisco sour, como la chicha, que son únicas. Entonces, lo bonito de esto es que realmente tenemos cosas que muchos países no las tienen. Tenemos una variedad de ajíes, las 5.000 tipos de papas que manejamos. Hacen que sumado a todo esto nos llegue a hacer un lugar gastronómico por excelencia, ¿no? Así es. Y además, la cantidad que tenemos de potajes, yo no lo he visto. Yo he tenido la suerte de viajar al extranjero varias veces. No veo esa variedad, ese matiz en otros países. No, mira, puedes arrancar por el norte, pasamos por Piura, comenzamos por seco de chabelo, majado de yuca, bajamos a chiclayo, obviamente el emblemático ceviche, tortilla de raya, pasamos por Lima, nos metemos un caucao, una carapulcra, bajamos a Arequipa, tenemos chupe, seguimos por la sierra, nos pasamos con una riquísima trucha, nos vamos por la selva, un cuchatado y trabajamos en la selva con un juane o un paiche asado, un inguiri. O sea, hay cosas realmente que somos únicos y tenemos una variedad estupenda, ¿no? Claro. Muy bien. Y a ver, ¿qué proyectos ahora en cuanto a Peruvian Experience? Bueno, Peruvian Experience tiene cinco meses abierto. Ahorita estamos, quedas cordialmente invitado para que viva la experiencia. Realmente estamos avanzando, hemos ido de menos a más. Tenemos prácticamente más de 6.000 personas que nos han venido visitando desde que hemos abierto hace cinco meses. Muchos turistas. ¿Cuánto tiempo va a permanecer? Eternamente. Es indefinido. Exactamente, es un lugar propio, así que está, prefiero que sea así, perenne. Claro. Hasta que Dios disponga. Hasta que Dios disponga. Muy bien. A ver, ese ceviche está que me hace... Por favor. ¿Qué pescado es? Por favor, este es pescado, la pesca del día, que es una charelita que tenemos acá. Mira acá, todos están pues... Lo hemos preparado justo antes de entrar, así que está... Que se le hace agua a la boca. Así es. Está en su punto, ¿ah? Está fresquecito. Está fresquecito. Fresquecito. Muy bien. Bueno, Nilo, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlo aquí, ha sido un gusto también tener todos estos potajes, el lomo saltado. Se ve espectacular el ají de gallina. Y bueno, la invitación pues a los amigos televidentes. Bueno, los esperamos en la cuadra 7 de la Avenida Larco, acá está Perú en Experience, los esperamos de martes a domingo a partir de las 11.50. Esto es lo que más me ha gustado. Las clases que te digo que te puedes tomar ahí, puedes preparar clases en un bar. ¿En cuántas clases aprendo a preparar Pisco Sour? No, en una, en una. ¿En una? En una. Seguro. Te garantizo que en una la hacemos, de todas maneras. En una la hacemos. Está delicioso este Pisco Sour también en su punto. Gracias, Nilo, por este regalo que nos haces. Y bueno, no se olviden, ¿dónde queda? Perú en Experience está en la cuadra 7 de la Avenida Larco. Cuadra 7 del Larco. Así es. Está desde el mediodía. A partir del mediodía, 11.50. Ya. Para las reservas tenemos la página web que es peruvianexperience.com y los esperamos con el cariño de siempre. Muy bien. Muchas gracias, Nilo. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por los éxitos. Vamos a visitar Peruvian Experience y, señores, nosotros nos tenemos que despedir porque hay que darle curso a todo esto. Gracias, amigos televidentes, por su compañía. Nos reencontramos mañana en la Central de Informaciones. Mañana les cuento qué tal les sube el lomo y sobre todo el ají de gallina. El ceviche está espectacular. Hasta mañana.